A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel conmigo A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga la viola Su nombre es mi madre A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Es linda mi amiga gaviota Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre